Disculpeme, diputada, una pequeña interrupción de la diputada Moro. Sí, diputada Moro. Diputada Cresto, discúlpeme, le quiero hacer una interrupción muy brevemente, pero mientras nosotros estamos acá tratando de terminar de sancionar después de más de 20 horas de discutir con alguna gente la nada misma, y en este momento estamos abocados a debatir el alivio en los beneficios que en el marco de esta desgracia puede tener el sector del turismo que tanto se vio afectado. Quiero decir que estamos sesionando con parte de la parte de afuera del Congreso roto, han venido a ser destrozos. Entonces, mañana seguramente estas fotos no van a estar en los diarios, como tampoco van a estar en los diarios los mensajes de Twitter que están circulando en este mismo momento en las redes sociales, donde no solo se distribuye el teléfono del Presidente de la Cámara, sino además se distribuye una foto donde están sus hijos. Uno de ellos menor de edad. Es un gesto antidemocrático, es un gesto patoteril, y me parece que lo mínimo que tenemos que hacer es sacar una declaración de repudio de esta Cámara. No por el Presidente de la Cámara. Los que elegimos la política sabemos lo que significa, pero lo que le pasó a Florencia no tiene que haber sido en vano, no le puede pasar a Toto lo mismo, no lo podemos permitir por ninguno de nuestros hijos, y porque somos defensores de la vida, de la paz y del sistema democrático. Así que pido introducir una declaración de repudio a la difusión pública de estas imágenes. Gracias, diputada.